¿Qué es el plan de irrigación departamental para el territorio? Hoy estamos haciendo de manera formal la entrega del producto final del plan de irrigación departamental para el territorio. Es una iniciativa muy importante que va a generar, especialmente en el sector agropecuario, en el sector agrícola, en el sector pecuario, poder garantizar toda una política pública y especialmente una carta de navegación. Saber dónde están los acuíferos, dónde están las escorrentías de agua de toda la hidrología del departamento. Esto nos va a permitir poder ya detectar dónde podemos construir los mini distritos de riego, los distritos de riego, los pozos profundos, que tenemos una ventaja importante y una potencialidad acuífera, tanto en aguas subterráneas, muy especialmente, casi un 68% del territorio del departamento del Cesar. Y hoy acabamos de venir de Huacochito, de lanzar ya el programa piloto de la construcción de un pozo profundo de 72 metros, de 6 metros de diámetro, donde tiene un alcance de 17 litros por segundo para la productividad de 38 parceleros y pequeñas familias productoras de cultivos pancoger, de ganadería, de actividades ovinocaprinas, en casi alrededor de unas 40 hectáreas. Esto nos va a permitir poder brindarle a esta asociación todo el acompañamiento a través de este nuevo pozo profundo. Y vendrán nueve pozos más y la intención es que con esta iniciativa, garantizada por la USAID, por la Agencia de Cooperación Americana, donde invirtieron 2 mil millones de pesos para la formulación de este plan, nos va a permitir garantizarle a todos los 25 municipios del Cesar cuál es su potencialidad hídrica y especialmente acuífera frente a las aguas subterráneas. Realmente desde el programa de tierras y desarrollo rural financiado por USAID, vemos un compromiso enorme de la gobernación, del equipo de la Secretaría de Agricultura, de la comunidad y del departamento en general, con la planificación y la inversión de recursos en el campo para el departamento y en bien de las comunidades rurales. Esta es una apuesta importante, hemos encontrado un socio muy activo y muy comprometido con quien ha sido realmente un orgullo y muy placentero trabajar. La gobernación del Cesar ha hecho un aporte importantísimo aquí hacia el futuro y en el largo plazo del desarrollo del departamento y esto ha sido muy importante para la cooperación. La gobernación del Cesar de la Secretaría de Agricultura La gobernación del Cesar de la Secretaría de Agricultura La gobernación del Cesar de la Secretaría de Agricultura La gobernación del Cesar de la Secretaría de Agricultura La gobernación del Cesar de la Secretaría de Agricultura